Lo último que tengo es lo de anoche, el parte médico de anoche y ahora estaré llegando a Tucumán cuando den el parte nuevo. Yo voy a llegar a la... Llego al aeropuerto y me voy directamente al hospital. Respecto de en sí del accidente, ¿puviste hablar con la gente que estaba allá del equipo? ¿Qué fue lo que estiman que pasó? ¿No llegó a ver el borde del escenario, la tarima? Sí, el director musical, Emilio Valle, me comentó que lo que suponen es que se encandiló cuando volvía desde la platea, que subió al escenario, retornaba al escenario y se encandiló, pisó en el aire. Él había salido al escenario y volvía y cuando volvió ahí es el que no vio. Claro, él salió, bajó a la platea y cuando volvía... Eso es lo que tengo entendido. Lo que pasa es que me han preguntado y me han llamado tantas personas anoche que por ahí se me mezclan los datos, pero lo que tengo es eso. Y en cuanto a la salud de él, no tenemos otra cosa que el informe médico de anoche del traumatismo cerebral, ¿viste? Tiene un golpe muy fuerte y otros golpes en el cuerpo que eso no reviste en gravedad. Pero bueno, esperemos que la cosa salga para bien.